¿Qué es la Policía Militar del Orden Público? Les avisaron, denunciaron que dentro de esta casa, abandonada y en un cuarto también abandonado, a la parte de una cama estaba el cuerpo de una persona que lo asesinaron apedrada en la cabeza, supuestamente en horas de la noche y personas desconocidas. Aparentemente la persona todavía está como desconocida pero se maneja que es una de las que dormían aquí, venía a dormir y era un enfermo alcohólico que tenía problemas con drogas también. O sea que esta casa, bueno, es refugio de personas que se deambulan en la noche. Sí, aquí lo habían tomado como refugio y supuestamente se vino con otra persona allí a departirse, se podría decir. Y hubo algún altercado y supuestamente le quitaron la vida apedrada. A la par del cadáver hay varios botes de tíner y botellas de alcohol. Creo que las autoridades han hecho peripecias para ingresar a esta escena del crimen. ¿Tú han tenido que saltar muros? Sí, hay que saltar muros porque no entran por la entrada principal de la casa, sino que los vagabundos, se podría decir, entraban por unos burritos y así pudieron, y así dormían en esta casa abandonada. ¿El único que se ha registrado el día de hoy? Hasta ahorita sí, después de un día violento ahí en la capital, quiero manifestarle que ahorita lo que son la Dirección de Policía de Investigaciones y la Policía Militar de Oro en Público, andan haciendo aquí operativos en la zona para poder identificar supuestamente a los hechores de este crimen. Repito, estamos en el barrio Las Mercedes de Comayabuela, primera entrada contigo a la colonia de San Cristóbal, frente al mercado zonal Belén o el centro comercial Mamanila, ahí queda esta colonia en Comayabuela.